Durante estas 10 sentencias se han recurrido, las que no evidentemente por parte de las organizaciones, las que sí se obtuvieron fue el Congreso del Estado el que estuvo en desacuerdo del reconocimiento de la identidad. Las 10 sentencias están en la última etapa que ofrece la jurisdicción mexicana que es el recurso de revisión y dos de estas sentencias ya tienen resolución obtenidas por parte de nuestra organización y ambas son desfavorables. En primera instancia, o sea, haciéndote un resumen de lo que les pusimos en primera instancia, decirte que consideran los magistrados que componen el primer tribunal colegial materia administrativa que la vía judicial es la idónea para reconocer la identidad de género porque un juez es quien tiene que determinar si una persona trans lo es o no. Básicamente. ¿Por qué? Porque tiene que aportar pruebas, porque tiene que valorar las pruebas y porque tiene que aparentemente cuidar la seguridad jurídica de los demás gobernados. Como si una persona fuera a pedir el reconocimiento de su identidad de género para huir de la justicia o para no pagar una leyenda, lo que es absolutamente discriminatorio. Yo no puedo hacerte una declaración en ese sentido. Yo creo que hay en general discriminación hacia la población LGBT en general y estamos viendo que particular en el tema, o en materia judicial, pues cuando menos se han obtenido sentencias favorables para el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero en materia de reconocimiento de identidad de género, en la vía administrativa, que es la que no invade, que es la que es gratuita, que es la que es sencilla, que es la que es rápida, no se está permitiendo el acceso. Sí se permitió en Tlaxcala, sí se permitió en Baja California y en la Ciudad de México hay una ley que lo garantiza. Y en el Estado de Guanajuato, aún el Poder Judicial de la Federación, los tribunales colegiados, que son la máxima autoridad antes de la Suprema Corte de Justicia, están determinando que no se puede acceder a esta vía, aun cuando hay un consenso a nivel continental, aun cuando la Comisión Interamericana ya dijo que esa es la vía, y todavía tienen la desfachatez de citar a la Comisión Interamericana en su comparecencia ante la Corte Interamericana, en la parte que les conviene. Pero en la parte en la que no, omiten absolutamente la sentencia. Ahí está el texto, de manera pública, para que ustedes puedan consultarlo en el portal del Poder Judicial de la Federación. Entonces, ¿cómo es posible que en la Ciudad de Guanajuato...? No tengo la respuesta y estoy igual que tú, no sé por qué. Judicialmente, cada uno de los estados, en materia civil, tiene autonomía para legislar de la manera que sea. Por eso en el tema de matrimonio entre personas del mismo sexo sucede lo mismo. Hay estados en los que se ha podido, hay estados en los que no, hay estados en los que ya está en ley, y hay estados en los que hay esa fuerza en el aparo. El tema es que, particularmente en el estado de Guanajuato, para el tema de reconocimiento de identidad de género, repito, en vía administrativa, en algunos estados ya se pudo, y en Guanajuato no se va a poder. Aún cuando las autoridades son del mismo nivel y corresponden al Poder Judicial de la Federación, que es del país, vamos, ¿no? Pero simplemente porque tienen sede en el estado de Guanajuato, aparentemente el sesgo cultural y conservador les está afectando para emitir una sentencia. Ojo, el acudir a la vía judicial no nada más estigmatiza, sino que también acudir a la vía judicial es un problema, porque conocemos de casos en los que acuden las personas trans obedeciendo este criterio absolutamente discriminatorio para obtener su identidad de género en la vía judicial, y aún ahí los jueces de partido con sede en la entidad les niegan la admisión de las demandas. O sea, no es como que la solución mágica. Y por otra parte, como bien lo compartía Raúl, si se van a la Ciudad de México, al momento de querer resguardar el acta de nacimiento, también es un problema. Tenemos una de las sentencias favorables de resguardo de acta, perdón. Pero nos tomó también lo mismo, interponer un recurso de amparo indirecto y que actualmente está en revisión. O sea, que de alguna manera también se podría revertir. Y entonces, ¿en qué estado se van a quedar estas personas? Con dos identidades, porque el Poder Judicial de la Federación, con sede en Guanajuato, está en contra de que la identidad de género sea un derecho reconocido en la entidad. Esa es la realidad, nos preocupa mucho, se los compartimos, y se los compartimos con la misión primigenia. ¿Cuál? Que ustedes pueden ayudarnos a hacer la presión. Para que los otros...